Muy bien, vamos a continuar en The Last of Us ¡Estás muerto, idiota! ¡El diablo! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Mantente alerta! ¡Lo tienes! ¡Listo! ¡Ok! ¿Alguien más? Muy bien Dale mi ladrillo Entonces Gracias Muchas gracias No, rayos ¡Vamos! ¡Ah! Puro puña ¿Qué? ¡Oh! ¡Pero no tengo balas! ¡Pero no tengo balas! No sé que hubiéramos matado todos ¿Y ahora? ¡Ah! Tengo balas ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué nadie tiene balas? ¿Y eso no tenían armas? No, puedo llevar una Vamos Podría haber pasado por acá Ahora, sigo necesitando eso No hay nada Esto está lleno de fuerza Bueno, no tenemos otra opción Sí, se ve bien Mantente cerca Una pala No la puedo usar como arma No, aquí hay otra pala ¿Por qué no la puedo usar como arma? No se ve, ¿no? ¿Qué tal se ve? Creo que podemos meternos por aquí No jajajajaja No Muy bien Entonces, entiendo Que hay que correr balas Que son escasas Pero yo creo que no vendría mal Unas ahora, ¿no? Escuadrón Charlie, informe Mierda, mierda Veo más soldados El objetivo sigue fuerte, señor Detengan la persecución Y regresen al sector 11 Creo que no nos ven Comprendido A los vehículos Quédense las sombras Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bien? Ok Muy bien, si se levantaron es porque de momento podemos ir bien ¿Estamos a salvo? No, aún no están por aquí Nosotros mucho Mira, tómate un momento y descansa Joel, veamos si hay algo que podamos usar Claro, jefa ¿Cómo? ¿Balas? Eso lo podría usar Me van a dar balas, ¿no? Sí, balas, por fin Vámonos La tapa que es linterna Es el último que quiero ¿Es esto? No, balas Bueno Y ahora Y ahora Por aquí tiene que A ver algo Doy por hecho, ¿no? ¿A dónde voy a que ir? No hay que usar para buscar balas ¿Entonces? Oh No había visto este lugar Tess, aquí arriba Por la tubería Creo que podemos salir por aquí Estate cerca, Ellie Bien No puede como Ser de ella Espérate, espérate Nos están llamando Debemos volver al muro Escucharon al hombre Cárguenlas Vamos, vamos Vamos Ok Vamos Ok Avanzamos Bien Se han ido Mira ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos A las luciérnagas Luego, ¿qué? Malen Dijo que Tienen su propia zona De cuarentena Y tienen doctores Que intentan encontrar Una cura Sí, ya escuchamos eso ¿No, Tess? Y que Lo que sea que me haya sucedido Es la clave Para encontrar una vacuna Oh, Dios Es lo que ya dijo Oh, estoy seguro que sí ¡Hey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco Tess ¿Qué rayos hacemos aquí? Que ahí sí es cierto No puedo creer Y si es así, Joel Hemos llegado hasta aquí Y terminemos con esto Es necesario Que te recuerde Lo que hay ahí afuera ¿Infectados? ¿Chesquedores? ¿Gordos? Entiendo Infectados ¿Qué es lo que hay? Por aquí Ok Si vamos por el centro Llegaremos al Capitolio Al atardecer Esperemos Bueno, esto parece más tranquilo Subimos ¿Qué esperabas? ¿Qué pasó aquí? Bombardearon las áreas Que rodean las zonas De cuarentena Para matar la mayor Cantidad posible De infectados Funcionó Con tiempo Podría que haber Bombardeadas ¿Qué diablos fue eso? ¿Tess, escuchas eso? Sí ¿Cómo se acerca? ¿Cómo se salve? ¿Será que le hagan yo? Que iban a enterarse Dejo a estar infectados Cielos Es una larga caída Allí está el edificio De Capitolio Sí Necesitamos eludir Este desastre Esta es la zona céntrica Lo era Ahora es un páramo gigante Bueno Si tuviera balas dispararía Pero no, tampoco me entiendes Dispararía en verdad Sería un... Solo gastar balas por gastar Como solo tengo dos balas Por aquí Esta tiene muchos lugares para currir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!